una madre en duelo una guerra civil latente y un niño inocente en su cuna todo esto y mucho más nos ha traído hijo por hijo a son for a son en el original el primer episodio de la segunda temporada de la casa del dragón que vamos a analizar en universo juego de tronos para fuera de series entre este que os habla cj navas y lord francisco bellón juan francisco cómo estamos ahí te he cambiado el guión y la flor y el reaccionado bien bien muy bien hoy con muchas ganas de volver al universo juego de tronos recordamos a la gente que nos escucha y nos ve que tenemos si no quiere escuchar spoilers que se vaya de aquí y se vaya al razones para ver que hemos hecho de media hora hablando de juego de tronos pues desde la casa del dragón que se vaya allí porque yo voy a ir directo al grano carlos a ti que te ha dolido más cuando acuchillaban al chiquillo o cuando le daban la patada al perro cuando acuchillaban al chiquillo pero yo no tengo esa sensibilidad animal que tenéis toda la gente que ve la serie yo no entiendo por qué son animalitos pero a mí a mí los bebés me dan muchísimo más ternura donde va a parar que un perrito de aquí a lima y los señores mayores también yo sé que de esas soy un bicho raro valga la redundancia pero a mí siempre 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 me duelen mucho más los los heridas humanas que las cosas que le pasan los animalitos yo sé que eso está muy mal visto y que soy un reaccionario y un antiguao y de francopantano lo que tú quieras pero en esas cosas no tengo ninguna duda no yo es que he tenido un problema a lo primero cuando coge a la otra chiquilla y parece y se nota que es un muñeco lo que lleva ya hay más roto un poco la magia y entonces ya lo que más me ha dolido ha sido la patada al pobre chucho que luego se cobra un poquito hoy no bueno no no diré nada más que la cago luego comentamos todo lo que hay esto evidentemente aquellos que habrá visto en el programa es cierto que universo en juego de tronos en su momento como donde están mis dragones en un programa que dirigía en su momento al varón y eva y que lo tuvimos comentando todas las últimas temporadas de juego de tronos no lo tuvimos para analizar la primera temporada de la casa del dragón hemos hecho como decía juan francisco bellón en review de fuera de series un análisis sin spoiler al que podéis acudir todos para poder ver escuchar esas 30 minutitos que nos tiramos hablando un poquito de pues la evolución cómo han cambiado las cosas de la segunda temporada cómo se presenta esta segunda temporada juan que además ha visto los cuatro primeros episodios ya sin spoilers todo ello y aquí vamos a mantener un formato similar al que tenemos aquellos que nos escucháis en universo star 3 con universo marvel o en universo recientemente star wars que también estamos haciendo ahora los análisis episodio a episodio de bueno mejor dicho de cada dos episodios actualmente de acolyte en el que analicemos primero con spoilers lo conocemos del episodio que acaba de emitirse y luego comentar un poquito alrededor del universo de juego de tronos que evidentemente tiene muchas noticias alrededor y podemos comentar por ahí y comenzar por ahí juan hablando de la actualidad que es la renovación yo creo encantadísima por una tercera temporada antes del estreno de la casa del dragón la noticia no noticia porque vamos yo creo que esto era impepinable por eso te decía yo el otro día que no entiendo que no tengan renovado ya esto por varias temporadas y se aceleren los tiempos un poquito de y tengamos las temporadas un poquito más pronto voy yo me acuerdo en su momento que me parece que fue con juego de tronos en su día que se que dejó de emitirse una vez al año para decirle no porque esta temporada va vamos a tardar más en hacerla ya perdón empezó a ser no un año sino un año y dos o tres meses o así pero no ya se ha ido todo a los dos años yo de verdad por favor que renueven ya la serie completa que en principio van a ser cuatro o cinco temporadas tampoco se va a alargar mucho más y que tengamos una una cada año y que que no me olvide yo porque luego cojo yo esto y te dicen que si daemon eimon egon egon segundo viseri viseri segundo juanito jaimito jorgito yo ya ya no sé yo quiénes son los sobrinos del pato donald ni quién leches es quién de verdad es que eso me trae negro yo creo que las renovaciones están todas filtradas están todas hechas desde el principio el plan de rodaje prácticamente ultimado con todo lo que pueden avanzar más allá de problemas de casting que siempre son y problemas de agenda de todo el mundo y el problema que lleva una producción de este tipo si es cierto que al final la noticia como tal pues intentas darla siempre antes del estreno de la nueva temporada para dar ese impulso de que la gente lo vea porque al final pues pensad que los que no oírnos otros programas estamos dentro de una burbuja que no es la de la burbuja del público general entonces yo creo que este anuncio la semana antes te facilita el que la gente recuerde que la temporada se va a emitir y no os preocupéis que va a haber más después porque ese efecto de si esto lo han cancelado o esto no me dicen que es renovado no voy a verla es un efecto que es cierto y eso es algo que cuando hablas con las cadenas a nosotros quizás nos parece extraño pero es total y absolutamente cierto que eso ocurre entonces yo creo que esa es la decisión de hacer esta renovación cantadísima vamos no había ningún género de duda la semana antes o mejor dicho unos días antes del estreno precisamente para tener una nueva noticia una nueva oleada de noticias ahora ya tienes después los análisis de la gente a la que le facilitan los spoilers ya empezamos con toda la oleada de recaps sea en programas como el nuestro o sea en los programas oficiales como el podcast oficial que tiene también la casa del dragón y a partir de ahí la bola va funcionando intentando conseguir no a la gente que sí o sí tenía clarísimo la fecha de estreno y nos hemos visto los todos los trailers desde el primer teaser 14 veces sino toda esa gente que alrededor tienes y que necesitas en el caso de españa además que se suscriba max o que vea max a través de movistar plus o que al final vea la plataforma en los tipos tremendamente complicados y convulsos en el mundo del streaming juan sí sí yo lo lo que tengo ganas de ya de ver más trajones volando sacando comiendo arrancando y de ver ya un poco los otros spin off que están preparando yo creo que hace un par de años antes de que se estrenase la primera temporada estaba todo el mundo escéptico se están flipando tantos spin off no sé qué pero después de ver el mimo y el cariño que le han puesto a serie a esta serie yo tengo muchas ganas de ver los siguientes spin off y espero que en alguno de ellos se cuente los sucesos previos cuando llegó el primer targaryen a poniente y desembarco en desembarco del rey yo creo que son la semana que viene la semana que viene que está siendo un poquito a prisa y corriendo como hago yo todo últimamente yo creo que podemos hacer aquí en el rincón inicial y en utilidad de juego de tronza hacer un poquito de repaso de cómo están las situaciones de hoy de los distintos spin off que he confirmado que no confirmado que ha rumoreado george rr martin en su blog que al final es el medio oficial para enterarte de estas cosas yo creo que la semana que viene con paz y con tranquilidad podemos hacer todo ese repaso yo creo que el momento ya es de ir a comentar este primer episodio este hijo por hijo este asón for asón responsabilidad de todos los principales factotums de la serie en el guión está ryan condal el actual único showrunner después de la marcha de miguel saposnik después de la primera temporada en unas circunstancias no especialmente bien contadas él dijo que era que tenía mucho trabajo se filtró bastantes rumores de que había intentado colar a su mujer que es actriz en absolutamente todas las cosas y eso no estaba especialmente bien visto allí dentro el caso es que ryan condal junto con george rr martin aparecen en los títulos de crédito unos títulos de crédito por cierto que recomendaremos totalmente renovados para esta segunda temporada como los creadores de la serie y está dirigido por alan taylor uno de los pues posiblemente con miguel saposnik de los responsables de los principales episodios en su momento de la serie madrid también de la primera temporada de la casa del dragón la sinopsis oficial que nos ofrece max o hbo porque aquí podemos decir hbo porque al final sigue siendo una serie de hbo pero max en su plataforma es mientras alicent se preocupa por el consejo privado de aegon ryanira se enfrenta a una decisión trascendental así de fácil y así de complicado vamos a repasar un poquito en la evolución del episodio y yo creo que podemos comenzar precisamente por esos títulos de crédito te han sorprendido te han gustado este nuevo telar con el que se nos presenta la nueva temporada a mí me ha gustado muchísimo porque me recuerda a esa época en la que muchas series cuando llegaba la nueva temporada había una introducción nueva o sea teníamos algo nuevo y yo creo que esto se ha perdido desde hace mucho entre las series que ya no tienen ni siquiera introducción que sale un discreto título de crédito yo creo que desde que llegó perdidos eso lo rompió ahí con aquel incluso con aquel fallo que tenían el título creo que aquello lo rompió pero yo me acuerdo aquella época en la que tenía esa ilusión no solamente porque llegaba una nueva temporada sino porque sabías que también había unos nuevos títulos de crédito y eran chulos y ese tipo de cosas que se había perdido y me ha gustado mucho por ahí he leído que esto se está como inspirado un poco en el tapiz de bayox que es como un tapiz del siglo 11 súper antiguo y lo guay no es solamente los efectos de los hilos y tal que seguramente en próximas semanas vamos a tener un montón de tutoriales de programas en 3d replicando este efecto porque siempre pasa cuando esto se estrena sino porque te cuentan la historia de toda la casa targaryen desde empieza en la antigua valyria pasando por denis la soñadora que fue aquella mujer que predijo que valyria se acabaría y que llegaba la maldición y lo siguiente que vemos son esas precisamente esas erupciones volcánicas luego llega la conquista de los siete reinos la batalla del campo de fuego donde los targaryen arrasan con los dragones de algo loco pasando por harrenhal y harren el negro tuli y arryn zorren estar que fue el estar que se arrodilló precisamente para evitar otra batalla como la del campo de fuego y que 30 mil norteños no perdieran la vida y luego ya pasamos para la dinastía targaryen hasta llegar al consejo de harrenhal parezco chiquito de la calzada parió después de los dolores en el momento en el que se coronaban el 101 después de la conquista al rey viseris de la primera temporada y donde su prima raenys pues que se convierte en la reina que nunca fue todo eso es lo que nos cuenta ese tapiz hecho maravillosamente esto por si a alguien le interesa seguramente está hecho con ahora se me ha ido el nombre de iba a decir da vinci pero no es da vinci el programa con el que se hace esto es el que sabes el estudio es el que sabes el estudio además lo tengo instalado por aquí pero tengo que buscarlo y ahora se me ha olvidado el nombre pues eso creo que es una intro maravillosa la de la primera temporada también era muy chula que también nos explicaba un poco la historia de la casa targaryen y creo que esto está guay porque sí que en juego de tronos al final teníamos un poquito siempre lo mismo un poquito más ampliado ahora en esta zona y la verdad es que cambiar el estilo de la intro está muy guay manteniendo siempre la música que eso sí que lo van a parece que lo conservan y de hecho yo que yo me gustaría que la música no la cambiasen para ningún spin-off esto fuera juego de tronos siempre y que la intro y que la canción fuera la la que toca y a mí eso sí que me parece acertado yo creo que lo van a mantener yo ahora conforme estabas comentando tú toda el tema de esto ya no se hace es cierto que es complicado decir las tele las emisiones en abierto tienes 30 bueno 30 segundos mentira 5 segundos 10 segundos como intro pero el hbo sí que lo sigue manteniendo yo recuerdo de wire quizás es la que cambiar la canción siendo la misma canción pero cambiaba la versión y tenías imágenes distintas de yéndote algo tan antiguo que había a mí me ha gustado muchísimo no lo esperaba el hecho de que el telar constantemente tenga ese rojo sangre que no sé si es desgastado desde la sangre me ha gustado muchísimo muchísimo y creo que nuevamente jugaremos mucho a conforme se vayan produciendo actividades en el novedades dentro de esta temporada a pequeños cambios que vaya surgiendo igual que ocurría con esa maqueta que todos recordamos desde luego de la serie padre a mí esa parte me ha gustado mucho ya me ha acordado el programa que se usa para hacer esto es houdini no da vinci es el editor de vídeo y houdini es el de efectos por si a alguien le interesa y alguien quiere meterse en este mundo un mundo muy guay que te explota la cabeza pero muy chulo vamos ya con el episodio y lo primero que tenemos no es la guerra civil no empezamos con los negros no empezamos con los verdes sino que empezamos en el muro y un poquito de vistazo de más allá del muro porque tenemos a jakeris al hijo que sigue vivo de reineris este sí que está y que está haciendo bueno pues la misión de ir juntando nueva gente para la posible guerra civil que está larvándose bueno posible no la guerra civil inminente entre los targaryens y se reúnen ese muro con cregan stark por fin debemos a uno de los stark prometiéndole que va a mandar dos mil tropas para defender la que él considera que es la legítima heredera el trono esperabas ver el muro que te ha parecido ver el tu muro y que te ha parecido ver a cregan que yo sé que tenías una especial gana de poder ver a este hombre hombre yo tenía muchas ganas porque en el en el libro en este que está por aquí 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 detrás es el que más reparte luego o sea yo en la primera temporada era dónde está este señor lo tienen escondido no yo creo que más de uno se preguntaba porque no hay un solo stark en toda la temporada salen todos los clanes menos ellos y yo tenía muchas ganas de verlo yo no pensaba que lo fuéramos a ver tan pronto pero ostras ha molado mucho porque es como no no volvemos a juego de tronos esto no deja de ser juego de tronos nos mantienen nos mantienen en situación y nos presentan a un personaje que va a ser clave yo creo que en esta temporada no pero sí en las próximas de cregan estar dicen 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 porque en el libro lo hacían los escribas recordad que en el libro de sangre y fuego hay muchas cosas que cambian o que son parecidas porque realmente como lo están escribiendo los escribas lo que están escribiendo más o menos lo oyen lo saben de oídas entonces es es muy diferente a los libros de juego de tronos que era bueno pues lo que está diciendo tal personaje en este momento sino que esto es lo que han los escribas han oído o recuerdan entonces hay cosas que cambian incluso algunas en de este episodio que cambian un poquito también como la parte final bueno no que cambien sino que no sabíamos cuál de las dos cunas era la la escogida si martín yo creo lo que toma aquí es como si fuesen los 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 evangelios es decir tienes cuatro versiones no sabes cuál hay hay cada uno un punto de vista diferente de gente que estaba más metido dentro de la corte incluido un bufón que quizás es el más divertido cuando cuenta porque cuenta todas las interioridades y los líos de faldas y de lo que no son faldas allí dentro pero no existe esa realidad absoluta que lo que te muestra es la serie la serie lo que te muestra es lo que a partir de ahora será canon de esto realmente lo que ocurrió pero cada uno contaba la la feria como como la veía desde luego en esa en ese libro escrito por martín en el que tenía distintos puntos de vista y algunos podían ser ciertos o podían ser faltos a partir de ahí juan ya nos vamos a lo que tenemos que ir que es por un lado ver a rehen ira en duelo en duelo intentando encontrar primero al menos un resto de su hijo no lo encuentra lo que encuentra es un ala de dragón y la ira y el deseo absoluto de venganza de lo que nos da el título de la serie y que al final acabará el episodio con esa escena tan brutal que es un hijo por un hijo yo lo que quiero es un hijo por un hijo y me da lo mismo que me lo consiga y me da lo mismo quien lo haga pero han matado un hijo mío tengo que matar un hijo de ellos sino a ver tampoco son tontos porque el objetivo de ellos es quizá la bomba nuclear más grande que hay que es un segundo que se me ha ido que lo tengo aquí apuntado el príncipe y montargarian el que interpreta evan mitchell que es un personajazo y que tiene al dragón este gigante que es que parece que se va a caer en cualquier momento sólo de lo grande que es de hecho en la temporada hay momentos que se ve a su dragón con esto estoy avanzando un poquito pero no es ningún spoiler sino que se ve a la vez su dragón y otro dragón y es que se nota mucho la diferencia de el bicho es una pedazo de bestia y y ostras momentos duros porque tenemos a raen ira en pleno duelo que todavía no ha encontrado a su hijo lo está buscando por todas partes y y creo que está guay porque creo que ellos no saben qué hacer o sea quieren atacar quieren cargarse los al final les ha usurpado el trono pero yo yo creo que es que es una situación tremendamente complicada creo que está muy bien muy bien en el paralelismo hecho con la guerra fría porque es que cualquier movimiento podemos desatar el caos y esto todo esto no está bien medido y todas esas escenas de los consejos tanto a un lado como al otro en aquí especialmente los negros son espectaculares tenemos al al personaje de matt smith al príncipe daemon deseando coger el dragón y empezar a cortar pescuezos que es lo que a este señor le gusta básicamente y y ostras no sé yo con mucha tensión creo que hay menos escenas de las que parece a primera instancia pues son este tipo de escenas que son muy largas pero no sé yo contento viendo cómo se empieza a tramar todo creo que es una respuesta un poco a lo que vimos en el final de la primera temporada porque todavía tenemos a personajes que se están enterando en estos momentos de lo que pasó y y ostras es que una situación tremendamente complicada de qué hacemos ahora vamos con todo o planeamos esto bien porque es que un paso en falso y la hemos cagado todo eso mientras la reina que al final todos tienen que hacer las órdenes de ella pues se va de ahí de hecho reina la única forma pero reina es la única forma que tiene de atar los dragones de daemon es decir oye que tu mujer que es la reina no ha dado la orden porque si fuese por él ya está montado el dragón y que sea lo que dios quiera pero claro ya es desatar una guerra absolutamente abierta se saber las fuerzas con las que cuentan está funcionando bien lo que están haciendo que están cortando todo el decir tienen la ventaja de que los estamos desgastando poco a poco que sean ellos los que ataquen y nosotros podemos planificar la defensa o el contraataque porque no le llegan los víveres porque al final de alimentar una ciudad de aumentar un reino si no le pueden venir a través del del mar es muy complicado que lo puedan mantener y eso lo estamos logrando a día de hoy gracias a las tropas que tenemos y gracias a ese bloqueo que estamos haciendo del mar no te vuelvas loco no es el momento de hacer la locura sabemos que ha perdido un hijo si tu mujer no ha dicho nada si ella dijese yo intentaría convencerla de que no es el momento pero desde luego tú no te vas a enterar loco y esa es esa escena que tenemos en ese concilio pequeño que tenemos por la parte desde luego de de daemon y dará venida cambiando al otro concilio pequeño lo que tenemos es de nuevo un rey niño en este caso targaryen no lannister en el que bueno pues tiene que ser manejado por todo el mundo su madre intenta manejarlo su abuelo intenta manejarlo el resto de los consejeros intenta manejarlos y él oye que lo único que quiere ser buena persona y darle al pueblo lo que quiere el pueblo hasta que le explican que hijo es que esto de gobernar no es tan sencillo como darle a todo el mundo si a este le dices que le da las ovejas se les tiene que dar a todo el mundo y no sabemos cómo va a estar la cosa no sabemos cómo estar la cosa yo me me flipa ya en este primer episodio a mí lo que más bueno de lo que más me gusta de esta parte es precisamente este nuevo meñique que tenemos por ahí ya seduciendo en los oídos del rey todo diciéndole cuidado con tu abuelo que lleva tres reyes haciendo lo que él quiere con ello mira lo que hizo con tu abuelo ten cuidado me encantan esos momentos y que luego va a desencadenar en unas cuanticas cosas que veremos en los siguientes episodios bueno un rey que yo creo que recuerda sin ser tan malvado porque este chiquillo el rey Aegon II lo único que quiere es tener a todo el mundo contento y que lo dejen un rato con sus colegas tomarse sus litronas en el asiento del rey ese tipo de cosas hacerle alguna mala jugarreta a alguno de los consejeros porque tampoco le acaba de caer bien pues lo tiene allí sentado al fondo de la mesa para que no le moleste mucho y este tipo de cosas pero ya se van viendo pequeñas maquinaciones de todo lo que se va a poner en juego y dinámicas y cambios de poder que vamos a tener durante toda la temporada a mí me ha gustado ya te digo me ha gustado más lo que he visto en el lado de los verdes por todo lo que se está maquinando y todo lo que se está moviendo que en el lado de los negros porque es quizá lo que más me esperaba yo creo que no tiene esa maldad que veíamos a Joffrey desde el principio o sea esa de de sé lo que es el poder y quiero utilizarlo absolutamente lo que quiera este es más un me ando un juguete y yo juego y quiero caer bien a todo el mundo y de vez en cuando me da una locura pero lo máximo que quiero es eso emborracharme en el trono de hierro que es un sitio muy molón para emborracharme y traerme los amigotes pero no se le ve al menos por ahora desde luego ese punto de maldad y de 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 psicopatía que desde luego tenía Joffrey en juego de tronos a partir de aquí lo que tenemos comentadas tú laris que es uno de los personajes principales que cole yo creo que es el otro que también si vemos como su relación con la reina es muy importante vemos sobre todo ya no solamente eso sino también la la relación que tiene con aemon o sea hay una escena posterior que veremos los dos hablando de decir es alguien en el que ya la gente que con poder empieza a confiar y es algo que también hemos visto lo ocurría desde luego con meñique es quizás el mayor ejemplo pero no solamente con él también con viseris de gente de una estatus tremendamente bajo pero que al final por sus obras y por sus actos empiezan a tener en unos casos encamándose y en otros casos la conversación por lo valía que tiene con las que parecen ser desde luego los más poderosos dentro de de lo que a día de hoy es el reino a mí es que ser christian cole es el personaje que más asco me da de de todos te lo te lo juro es el despechado el voy a ser un cabrón y los voy a joder a todos por puro despecho no ni por ambición siquiera ni por querer mejorar él no o sea es por puro despecho y encabronamiento con la anterior reina y al final yo lo que pasó en la primera temporada es chato este no es tu sitio o sea este no era tu lugar o sea que esperaba que la futura reina se fuera a casar contigo o sea lo que allí te importaba tanto aquí te da igual con esta al final es que de verdad es que es el personaje que más asco me da ni ni siquiera varis por ahí detrás maquinando y todo esto no ese señor está jugando a su juego ya y al juego de tronos pero este es pura pura impulsividad y bueno ya ya verás yo es que a mí me no me gusta yo o sea me gusta el personaje pero es vamos el primero que quiero que que muera quemado por los dragones yo discrepo totalmente me parece el mejor personaje de todos alguien que aprende poco a poco cómo se juega este juego y van usando sus tramas sea el poder beber con los lengua con la reina lo que necesite para poder encontrar el hueco y aguantarlo sabiendo que a la primera de cambio él no es de sangre él no pertenece a los targaryen y puede estar fuera de juego en cualquier instante me parece un personaje maravilloso no digo que no me gusta el personaje digo que quiero que muera entre terribles sufrimientos eso eso es lo que quiero yo con con este personaje aparte de aquí volvemos a dragonstone y lo que vemos es a misaria a la que teníamos perdida y resulta que la capturan va a daemon a hablar de nuevo con ella y lo que le pide es a cambio de su libertad que le diga una forma de poder encontrar para matar a aemon ese ojo por ojo ese mejor dicho en este caso bueno ojo no porque ya aemon solamente le queda uno pero ese hijo por hijo buscar una forma de infiltrarse que va a ser al final los últimos 15 minutos del capítulo con esa incursión del capitán de la guardia al que soborna daemon porque tiene información y ese cazador de ratas en ver cómo pues dos personas de cuando estás acostumbrado a que haya gente populando por palacio nadie pregunta nadie da la salva aquí no hay control de pasaportes ni control de metales a la hora de entrar y todo el mundo puede pasar simplemente con llevar unas cuantas trampas de rata cogidas a la espalda sí a ver aquí cuando llega este personaje de nuevo a dragonstone es como que es mucha casualidad sabes es el detonante que necesitan para que luego todo el plan se se ponga en marcha bueno es que es una casualidad pero bueno va te lo compro porque en pos de pues todo lo que se tiene que ser que desencadenar y tal porque luego tiene todo el sentido del mundo de que sea el príncipe daemon el que vuelva a desembarco del rey porque no olvidemos que él fue quien creó a los capas doradas y por eso todavía sigue habiendo unos cuantos que le tienen mucho respeto quizá más que a los nuevos dirigentes precisamente porque es el señor que les dio el poder totalmente de la ciudad y del reino entonces tiene todo el sentido del mundo de que eso suceda y que le abran la puerta y nos colemos dentro y lo de la rata es lo que tú dices todo hijo de vecino pasa por allí pero bueno yo creo que al final se sienten tan seguros en su fortaleza que entiendo también que sea normal que estén allí pues cada uno a la suya es bueno si es que se acaban de largar como van a venir ya en una incursión en una infiltración pero ostras es que claro es que creo que es un momento que me recuerda mucho a quizá a lo mejor de juego de tronos los intentos asesinatos todo este tipo de cosas de maquinaciones por detrás pero sí que creo que es un momento al final que queda un poco deslucido no sé si es por alguna frase que hace que te distraigas un poco más de cuál es este el chiquillo le bajamos los pantalones a ver quién tiene pito es como que esto le resta un poco y luego tenemos por ahí a la pobre Elena que a mí me recuerda muchísimo a Elena de Borbón pobrecica mía que no sabe ni a lo que está en muchos momentos y que es que es que de verdad o sea yo no sé qué me parece peor que le pasa a la pobrecica que le maten al chiquillo allí o que luego se vaya corriendo y pilla la suegra encamada es que yo ya es el remate a pobrecica mía es no puede ser o sea no no o sea no le puede pasar esto otra día que pillar a la suegra haciendo el delicioso un rato es como un poco que le quita le quita dramatismo un poco a todo el asunto y claro entre eso y ahí corriendo con un chiquillo en brazos que a veces es un niño que está vivo a veces es un muñeco pues creo que es un es una escena que es muy de juego de tronos pero que creo que queda un poco deslucida en por por dos o tres tonterías eso es que venías afectado por el perrito yo sé que eso ya te ha sacado del juego y a partir de ahí es el problema que has tenido con eso a mí me parece brutal me parece brutal porque además te lo ves venir de se cargan yo pensaba que se cargaban a los dos y a la madre o sea totalmente eso cuando llegan aquí en medio y esto les da igual que sean reyes o lo que sea y yo estoy seguro que se lo cargaban a todos creo que no se cargan al otro porque sólo les han pagado por pagar a uno por matar a uno y ellos son muy bien mandados para estas cosas y bueno pues si luego quieren que matemos a otro pues ya que me paguen más yo creo que por eso no se cargan que sería lo lógico en ese momento matas a la madre matas a los dos bebés aquí pasados por gloria te salen y que te busquen después muy lejos o sea empieza a cogerte un barco porque como te trinquen verás tú cómo está la cosa el momento de descubrir el aferro entre cristón cole y alicent yo creo que es una forma de que salga toda la luz y que empiecen a haber más disensiones internas ya no va a ser lo mismo ya no porque lo descubra elena sino porque evidentemente eso va a ir a emo la relación con en bomba ser totalmente distinta a partir de ahora y va a haber muchas otras modificaciones que tengamos en esas relaciones yo creo es una forma lógica de vamos a empezar a que todo salga a la luz y que a partir de aquí funcione pero a mí me ha gustado mucho la escena yo estaba en tensión de decir aquí vamos a liarla estaba seguro que no mataban a emo eso sí que está totalmente de que sube a río decir no van a encontrar o se lo encuentran van a matar estos dos pero algo más córdoba ocurrir y efectivamente lo que tenemos aquí no es el asesinato de del pobre infante fuera de cámara evidentemente como si tienen que hacer estas cosas que es peor todavía que te lo imagines tú que lo veas o sea yo creo muchísimo peor que te lo imagines que el que lo veas y a mí esa parte me ha gustado muchísimo juan antes de que vayamos con escenas favoritas valoración general del episodio este y luego en comparación o mejor dicho en forma global sabiendo que tú has visto los tres siguientes a muy bien yo yo creo que es lo mejor de juego de tronos lo tenemos aquí las intrigas para ciegas y todo ya te digo a ver de lo que me quejo son tres chorraditas por poner un poco de humor al asunto que siempre me gusta pero en general muy bien creo que nos sitúa muy bien de nuevo dónde está cada personaje por los momentos que están pasando la situación que tenemos de nuevo creo que hace muy bien el ejercicio de tenemos que volver a reenganchar a la gente volver a venderles la serie y creo que eso lo hace muy bien sabemos que vamos a ver dragones entonces la al final la tensión va a ir creciendo si antes había una posibilidad de que la guerra acabase o de que raen ira tuviera la razón absoluta el el acuchillar a un crío pequeño en la cuna esto va a ser que no haya una vuelta para atrás que yo creo que aquí matt smith es el personaje de matt smith el príncipe demon es plenamente consciente de todo esto y cuando les cuando le preguntan y si no está nuestro objetivo y él ponen una cara como que tirar para adelante pero sé lo que estoy haciendo o sea está hace como que improvisa pero no está improvisando él sabe lo que va a desencadenar y creo que es maravilloso y antes una puntualización porque aparte del señor de que le pega la patada al perro hay una cosa que me encanta porque creo que es como muy humano lo que lo que hace este señor cuando lo contratan que él dice sí sí yo conozco todo el castillo todo el castillo y cuando llega el momento es no no pero yo la planta de aquí para abajo ni yo de aquí para abajo ni la he pisado a mí ya me has contratado ahora ya búscate la vida eso eso me parece no sé de primera clase de primero de funcionariado y creo que es maravilloso el momento humano maravilloso y total absolutamente escenas momentos imágenes que están quedando clavadas de este episodio bueno yo ya te digo o sea a mí me ha hecho mucha gracia a la pobrecica elena saliendo de me voy con la niña corriendo que me la matan también y llego y encuentro a la a la a la reina encamada con el general de la guardia ya me ha parecido el remate a pobrecica mía y luego la intro nueva me ha me ha flipado mucho y y volver a ver el muro y los stark es que se vienen se vienen cositas yo coincido contigo con el muro yo lo he contado varias veces yo la primera vez yo tuve la oportunidad de ver juego de tronos los primeros cinco o diez minutos desde la escena inicial hasta que descubren los cadáveres y yo no recuerdo si llegamos a ver el momento en el que los ejecutan posteriormente cuando ned stark los ejecuta al principio del episodio yo eso lo vi cuatro meses antes de que se estrenase la serie en valencia en la mostra de valencia en una pantalla de cine monstruosa y me acuerdo perfectamente porque estaba además con mi hermano con mi padre estaba con nosotros alberto rey y estaba también alguien que se me ha olvidado por completo pero sé que había alguien más éramos 10 o 15 personas en la sala y pudimos ver esos primeros diez minutos la imagen del muro siempre ha sido cuando juego de tronos era vamos a ver qué es esto que es una cosa pequeñita y la cosa nueva apuesta extrañísima que tiene hbo cuando ni de lejos era nos digo lo que fue las primeras temporadas sino ni siquiera lo que fue al final de la primera temporada eso era juego de tronos entonces le tengo un especial cariño a esa parte y volver a ver ese muro y en este caso cuando era el muro en serio cuando estaba todo el mundo allí pendiente más de lo que vimos en juego de tronos me ha encantado luego lo comentaba también hay razones para ver pero aquí ya puedo decir no esa escena de cuando vuelve el hijo a raen ira después de haber conseguido las ropas para su madre y la madre le mira y le está contando lo que ha conseguido pero no saben que lo que quieren es llorar por su hermano las dos están espectacular o sea espectaculares de ahí ya no vas a decir nada porque ya vimos como antes la primera pero este chaval jovencito que al final habrá hecho tres o cuatro cosas a lo mejor algo en teatro ese momento está bien en la primera escena con los stark pero en este momento en el que ves como quiere ser el hombre de la casa pero no puede dejar de ser un chaval que ha perdido a su hermano y que trata de consolar a su madre pero necesita que le consueles su madre son tantas sensaciones y tantas cosas lo que le hagan transmitir esos dos actores que bueno pues esta es la magia de lo visual no el que puedan transmitir estas cosas y luego más allá de los reyes y los amigotes que la escena graciosa a mí me parece cuando están ahí en medio y definitivamente todos son chistes de cacaculo pedo pis y de y de pililas porque es lo que ocurre con estas edades ese momento en el que el jefe de guardia que se ha quedado por los lados le dicen es que jurasteis defender de a la reina y allá y le dice es que hicimos una promesa de defender a la casa real y qué hacemos cuando se enfrentes entre vosotros querido mío con quién me voy ese momento también me ha encantado de aclararos un poquito y dejarnos trabajar tranquilos que yo conocí mi hermano y yo con ocho y diez años prometimos que daríamos la vida por la casa real pero claro si os dividís en dos con cuál nos quedamos pues mi hermano se quedó con una aunque le van a hacer el caballito le van a hacer llevar al hasta que ha vivido al del heredero en llevarlo a caballito en porque es el último mono y a mí aquí estoy desherenado en dragon stone y a ver qué lo que hago con mi vida porque no se aclaréis entre vosotros esa parte a mí me ha encantado me ha gustado muchísimo muchísimo se vienen se vienen cositas si verdad sabía yo en las próximas semanas comentaremos y haremos sobre todo no sabemos si conseguiremos los screens del quinto al octavo episodio si no es así lo que es a partir del cuarto tendremos teorías y comentaremos las principales teorías que están saliendo aquí lo que vamos a tener es en la parte con spoilers que siempre tenemos al final yo preguntaría algunas cosas durante estas semanas a juanfra para que me diga sí o no por demás de las cosas también analizaremos como solemos hacer habitualmente el podcast oficial o las declaraciones oficiales que haga la gente sobre el episodio que hemos visto aquí de verdad y no me ha dado tiempo pero la semana que viene que espero ya tener un poquito de tranquilidad en mi vida os prometo que lo haremos y luego lo que tendremos también evidentemente son todos vuestros comentarios sabéis que nos podéis escribir siempre por correo electrónico a info arroba fuera de series puntocom que también nos podéis poner allí donde os permitan hacer comentarios que es en ibox que es en youtube y también en spotify porque nos podéis escuchar ya en spotify nos podéis escuchar también ya en youtube y por supuesto como siempre ha ocurrido con todos los podcast de fuera de series en ibox nos podéis dejar ahí todos los comentarios si lo haremos hay una posibilidad que lo hagamos en directo pero juanfra ni yo tenemos que verlo si eso porque va a ser una pequeña locura cuadrar los horarios conforme yo tengo pero intentar hacerlo como decimos en el universo star wars o en universo star trek y así tendrán también los comentarios aquí en directo pero ahí sí que nos prometo nada a partir de aquí querido lo que hacemos siempre es hablar un poquito del próximo episodio comentar algunas de las cosas que sabemos que el juego de tronos suele ser bastante bien poco pero tenemos la ventaja de que como juan ha podido ver los siguientes tres episodios sí que puedo preguntarle qué es lo que vamos a hacer comentar un poquito voy a hacerle tres preguntas a juan todas las semanas en el que él sin spoilers me cuenta lo que quieras y además en este lo que tenemos es un avance de lo que queda en el resto de la temporada y ese lo vamos a poder ver y lo vamos a poder comentar después de que le haga las preguntas que sabemos del siguiente episodio pues que se va a emitir el próximo domingo madrugada del domingo el lunes aquí en españa que no tiene título que no sabemos quién lo ha escrito y eso sí que está dirigido por por claire kilner que también ha hecho alguna cosa en la primera dirige dos episodios igual que todo el mundo en esta segunda temporada porque lo que sí conocemos son el nombre de los directores o mejor dicho quién ha dirigido cada uno de los episodios de estos ocho que recordar que solamente son ochos en esta segunda temporada de la casa del dragón juan preparado para las tres preguntas dispuesto adelante dispara es ronda relámpago vamos para allá tenemos alguna nueva casa que aparezca alguien como ha ocurrido con los stark en el primer episodio en el segundo o no los stark tienen más peso en el segundo episodio no vamos dos de dos el sitio esto es espectacular tercera vamos a ver más dragones que el primer episodio no bien tres de tres pleno absoluto pleno gordísimo esto me pasa veis mandar preguntas para que se las haga al juan que ya veis que yo no hay forma de que haga esto bien así que mandarnos también preguntas en los comentarios que tengamos y ahora ya sí vamos a ver este avance de la segunda temporada lo vamos pausando secaso en alguno de los momentos y los vamos comentando si te parece no hay nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!